Como no podía ser de otra manera, profundamente el fallecimiento del señor Ron Cagliolo y además ha expresado sus más sentidas condolencias a su familia. Está con nosotros en la línea telefónica el canciller Alan Wagner a propósito de esta penosa y lamentable noticia. Señor Wagner, ¿cómo está usted? Buenas tardes. No tan buenas en realidad. Bueno, en realidad, efectivamente, estoy absolutamente consternado con la noticia del fallecimiento de Rafael Ron Cagliolo, un gran y querido amigo mío de muchos años. Rafael fue, sobre todo, un gran demócrata, un hombre muy comprometido con el fortalecimiento de la democracia y también de la justicia social en nuestro país. Como sabemos, fue fundador de Transparencia y compañero mío ahí. Y luego, también, secretario general del Acuerdo Nacional y, entre otras cosas, el canciller de la República. De manera, pues, que es una pérdida inmensa. Se le presentó la enfermedad del COVID hace tres días. Yo estaba en contacto con él diariamente y parecía que él iba llevando bien esta enfermedad, a pesar de que él tenía algunas enfermedades previas, ¿no? Y, sin embargo, esta mañana, lamentablemente, falleció súbitamente. No tengo los detalles de cómo ha sido esto, pero realmente ha sido una gran sorpresa porque, como le digo, he estado en contacto diariamente con él desde que enfermó y parecía que iba llevando bien esa enfermedad. Aparentemente, las razones por las que don Rafael ha perdido de manera abrupta la vida estarían asociadas al COVID-19, lamentablemente. Claro, con cargo a que los médicos puedan profundizar con mayores detalles qué es lo que gatilló la muerte. Pero si había tenido COVID hace tres días, probablemente alguna complicación respiratoria o similares, síntomas que ya sabemos, pueden haberle jugado una mala pasada a don Rafael, ¿no? Eso es, sin duda. Y, bueno, los médicos lo dirán. Qué pena. Pero, en fin, ya le digo que como amigo, como peruano, como compañero de tantas líneas, estoy profundamente conmovido. Y, como lo he expresado inmediatamente en un tuit, le he transmitido a su familia un más profundo pensamiento de consternación. Y creo que todos los peruanos tenemos una deuda con Rafa, como decíamos, cariñosamente. Y, bueno, lo tendremos siempre en nuestros recuerdos, en nuestra memoria. Y, naturalmente, con el mayor agradecimiento por todo lo que él ha hecho por el Perú durante su vida. Sin duda, sin duda. Canciller Alan Wagner, gracias por estas palabras, sentidas, necesarias y muy oportunas en este momento. El canciller Alan Wagner con nosotros. Queremos agradecer a nuestros invitados, Gonzalo Banda y Paula Távara, por el análisis post-debate. Ahora, Paula decía algo muy cierto, ¿no? Además, Paula ha aplicado lo que en el fútbol se llama el fair play, el juego limpio, ¿no? Decía, la pelota no se la han dado a Gonzalo, ¿no? Solo me la han dado a mí. Brevemente, para terminar, porque nos tenemos que ir al corte, pero por justicia, un minuto por lo menos para Gonzalo. Hay un tema que se nos está pasando y que pasó rapidito, Gonzalo. Bueno, el señor Castillo dijo, vamos a impulsar la prohibición de las importaciones. ¿Lo escuchaste? Sí, sí. ¿Y eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo es eso? Un flashback al Alan de los ochenta, ¿no? Totalmente, ¿no? Creo que ahí caen esas generalidades torpes del discurso político, ¿no? Donde creo que él no entiende las consecuencias de esta propuesta. Y si las entiende, pues sería horrible, ¿no? Porque sustituir importaciones son cosas que hoy en día en el lenguaje económico ya no se utiliza, en la economía es globalizada, ¿no? Y hay que abrir, pues, más mercados globales antes que restringirlos, ¿no? Y creo que esa propuesta, ¿no? Creo que fue el punto más pálido de Castillo, ¿no? Lo económico, ¿no? Fue pálido en los dos porque los dos recurrieron al plata para todos, al bono para todos, pero creo que ahí Castillo perdió mucho fuelle, ¿no? Mucho fuelle, bien dicho. Gonzalo Banda, Paula Távara, distinguidos y jóvenes politólogos con nosotros, analizando lo que fue este debate presidencial en Chota, el primero, así queremos pensar, porque quedan cuatro. Y les estamos muy agradecidos, ¿ah? Que tengan muy buenas tardes a ambos. Estamos en El Poder en Tus Manos, encuentro de candidatos, tenemos que ir a los titulares brevemente, estamos junto a ustedes Noemí Mamani desde el Cusco, Jorge Rodríguez desde el Trujillo y Jaime Chincha desde Lima. Tres con treinta y tres minutos de la tarde.